Hola, mi nombre es Isaías García, padre de Oscar Isaías. Con mi esposa esperamos 12 años para que este niño naciera. Y por esa razón, pues, como de avanzada edad nosotros, ya el embarazo se vuelve de alto riesgo. Pues por eso que el niño nace de seis meses. Cuando nació de seis meses, pues, pensamos todo lo peor, porque yo cuando lo fui a ver recién nacido, vi un niño que me cabía en la mano, con un montón de mangueras, de todo lo que le ponen en la incubadora. Y yo pensé, este niño no se va a criar, este niño no va a vivir, porque era demasiado pequeño. Se vuelve un gran problema, pues, porque estar en la incubadora tres meses, a eso, pues, le agregamos que tiene que estar con oxígeno de CIPAC en la incubadora. Y eso, generalmente, le daña la retina a los niños. Entonces, los médicos saben que a los niños se les daña la retina al estar con oxígeno tres meses. Obviamente, prefieren que los niños sean ciegos a que ellos mueran sin oxígeno, ¿verdad? Como al mes y medio de estar en la incubadora, el niño tiene un paro cardiorrespiratorio. Pasó prácticamente nueve minutos muerto. En ese momento, pues, nosotros pensamos lo peor. Entonces, nosotros nos fuimos a la casa, los médicos a nosotros dijeron, en la visita, porque el tiempo de visita del primero de mayo fue, y nos dijeron, hay un procedimiento en la UCI, no pueden ingresar a visita. Pero nunca nos imaginamos que era nuestro hijo el que tenía ese problema. Cuando entraron y dijeron, dejaron entrar a las personas y dijeron, tienen 15 minutos nomás para visitar a sus hijos, nos dimos cuenta que era nuestro hijo que estaba con dos tubos en la boca, todo torcido, todo morado. Generalmente, los niños que les da ese tipo de paros, quedan con algún problema en el cuerpo, inválidos, paralíticos, lo que sea. El sábado que fuimos a visita, dice, el niño se sacó los tubos a las 3 de la mañana, él solo. 3 de la mañana, el niño se ha sacado los tubos, él solo. Y dijo el médico, ya no hay necesidad de entubarlo, solo es SIGPAC la vamos a dejar siempre. Solo partes de sus manos y sus pies estaban moradas ya. Y lo dicen los médicos, vamos a hacerles una ultra del cráneo, del cerebro, a ver qué es lo que ha pasado, porque generalmente los niños quedan mal. Y gracias a Dios, solo tenía un coablo en la cabeza, de sangre, que día con día se le fue disolviendo a tal grado que no quedó con ninguna secuela.